Ahora tenemos parte del elenco masculino de la obra, así que bienvenidos los póstumos. Aquí Tito Mendoza, Ricardo Barleo, Max Berliner, Pablo Rinaldi. Gracias por estar acá los cuatro. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Cuando yo leía y conversaba con José María Muscari y con las chicas cuando vinieron, entendía que José María había escrito, había pensado en póstumos a partir de la muerte de su padre hace algunos años. Cuando se dio cuenta que su padre no había podido cumplir alguno de sus sueños, como comprarse una casa, y que a partir de encontrar a muchos actores que él siguió a lo largo de su vida, empezó a pensar en qué les pasaba a esos actores. Entonces mi pregunta es, ¿empezó a escribir póstumos a partir de esos encuentros con cada uno de ustedes? Claro. A partir de esos interrogatorios a los que... Exactamente. En forma personalizada, a cada actor lo llamó, entonces hizo las preguntas. Correspondientes. ¿Qué soñaban? ¿Qué buscaban? Sí, a mí me preguntó, por ejemplo, qué empezaba de la vida, qué empezaba de la muerte, qué empezaba del amor, en fin. Una serie de cosas que le pasan al ser humano en su vida. Y bueno, yo dije lo que yo sentí sobre la vida, sobre la muerte y demás. Y después, perdón, lo que vos le dijiste, ¿lo ves reflejado en la obra? ¿Está eso? Sí, sí, hay cosas que están reflejadas en el texto, ¿cierto? Cambiado, digamos, de alguna manera, pero el texto es lo que yo dije. Desde otro lugar, pero es lo que yo dije, sobre la vida y la muerte, ¿no? ¿Y hacen de ustedes mismos? No, yo, bueno, yo hablo por mí. En el caso mío en particular... Ricardo está diciendo que no vas a escuchar. No, 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 no. Estamos acostumbrados a los camarines. Sí, bueno, yo a veces llevo la trompeta, pongo a tocar la trompeta, me he dejado de bromar. También, además. Además. Ah, en los camarines debe ser difícil. Para, 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 ¿pero toca bien o toca mal la trompeta? No, 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 no. No, 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 no. No falta celebrar. Hace seis meses que estoy... Sacarle un sonido a la trompeta. Mi papa, mi redo. No importa. Muy bien. Pero saqué... Pero saqué con los santos de marchando. Cuando los santos de marchando. Y bueno, algo saqué. Y caminando los santos. ¿Y en caso cómo eran esos encuentros con José? Mirá, fue un encuentro. Creo que todos más o menos le contamos, nos preguntó. Y sobre eso sacó algunas partes nuestras. Pero después hizo una melange, hizo una cosa que, te digo, cuando me hacen una nota o alguien me pregunta, ¿cómo es la obra? No sé. Es imposible de decir. Porque, por ejemplo, si yo te dijera que es una comedia, te miento, pero la gente se ríe. Si te dijera que es un drama, te miento, pero la gente se emociona y llora. Sí, sí. Si te dijera que es un musical, no, pero bailamos y cantamos. Claro. Y nos pasamos mucho tiempo hablando de la muerte y cuando salimos la gente dice, ay Dios, es un canto a la vida. Sí. Entonces, es algo, es un buscari. Es un buscari. Un buscari, un buscari. Sí, sí, que tiene sus puntos, no sé si densos, pero onda, ¿no? Se mete, revuelve, busca. Porque también creo que él lo que se pregunta en todas sus obras de teatro es, ¿qué estamos buscando todo el tiempo, no? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué están buscando ustedes como actores de una trayectoria larguísima? ¿Qué están buscando, qué siguen buscando en la actuación, no, Max? Sí, sí, no. No, no, no. Se está pensando lo que están hablando, ¿no? Y yo creo que el sueño de Muscari se hizo realidad. Es decir, él quería saber qué pasa en cada uno de nosotros. Quería saber cómo vivimos, cómo cantamos, cómo comemos, cómo, cómo. Y eso fue lo que armó la obra. Ese es contenido de la obra de él. Y lo hizo magistralmente, porque finalmente ha hecho una obra que nadie se esperó. Yo conté cosas de mi vida que son infinitas y muchas, muchísimas, y lo veo, lo interpreto y lo hago. Además, yo siento que en el momento antes de entrar, yo tengo 93, pero antes de entrar me transformo en 39. Sí, es verdad. Y de repente yo no bailo, no voy a bailar y de repente empiezo a bailar en el escenario como un pibe de 39. Bueno, esa es una energía de Max de siempre, creo yo. Pero sí, sí, pero bueno, pero lo siento, la transformación la siento en el escenario. Es una realidad. José María dice en un texto que escribió, que se preguntaba eso, ¿qué soñarán estos actores que trabajaron toda su vida? ¿Siguen soñando? ¿Tienen cosas pendientes? Dice, amo a los actores y a las actrices, amo esos egos desmedidos. Claro. ¿No? Yo creo que es un homenaje que le ha hecho al actor. Exacto. Es un homenaje al actor, que debemos verlo, porque la muerte y la vida es lo mismo, la continuidad de la vida, la muerte, la muerte, la vida, es lo mismo, ya sabemos esta historia. Pero está tan bien armada y tan bien escrita, que uno se queda abobado cuando lo ve y el público, todos se levantan al mismo tiempo para aplaudir al final. Se paran todos de golpe. De repente, ¿por qué es así? Y te llega, te llega porque la gente quiere saber cómo es la vida del actor. Ese, este es el homenaje. Tengo 50 años en esto y tuve fracasos, pero a veces me prohibieron. ¿Vos sabés que yo no puedo contener cuando hacemos post, tú, vos lo último, y es como una ola esa que te voltea? Y tengo que pensar en otra cosa para no llorar. ¿A vos te emocionas, Pablo? Sí, a mí me emociona mucho, pero además hay una cosa que tiene que ver con el público, qué heterogéneo es. Digo, yo estoy haciendo, en la UBA, estoy haciendo la carrera de Artes Combinadas, y entonces a pocos días de estrenarse póstumos, tres compañeras vinieron a pedirme permiso para ver si podían exponer el tema de póstumos para un examen final. Eso por un lado, o sea, a cuatro días, vos decís, ¡ah, qué bárbaro! El otro día tomo el colectivo 140, entonces me siento, y el chofer se da vuelta y me dice, ya terminó la función, ¿no? Y yo le digo, sí, yo lo vi porque yo manejo un micro que llevamos a señoras grandes y sobraba una entrada y entré, y qué tal, te divertiste, sí, la verdad, la pasé, ¡ah, qué lindo, qué bárbaro! Y ahí seguimos charlando, qué sé yo, hasta que llegué a la esquina, ¡chau, chao, suerte, suerte! O sea que hay público de distintas edades, todos, la verdad que lo que dice Ricardo, lo disfrutan, se paran, se emocionan, acompañan y revolean el puló, y voy a revolear para la chabomba. ¡Eh, cuánto! Para mí, para mí. Yo era menos andro. Hablando de chabomba, les quiero mandar un beso a todas esas novias que me aman en silencio en Facebook. Son esos amores que tengo. ¿Te gusta el tema de las redes sociales? Sí, yo estoy en Facebook y todavía tengo muchas novias. Mirá. Son las novias que me aman en silencio. Mirá, mirá. Tengo mil y pico. Las únicas que puedo tener en silencio. ¿Me puede contar así chiquitito cada uno de qué habla su personaje o cómo es un poquito de la historia de cada personaje? Sí. Luego de Galancito. ¿Vos haces de Galancito? Sí, más pendejito. Sí. Y bueno, Max. Hago de todo, hago de pibe, hago de 13 años. ¿En serio? Si me transformo en el escenario a un pibe de 13 años, barmizuá, al chico que nunca le hiciera el barmizuá. El barmizuá sabe lo que es, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y de repente aparezco ahí, me transformo y soy un pibe de 13 años. Es decir, tengo tiempo en el momento de transformarme y me permite el personaje hacer toda mi vida. Toda mi vida es transformada en el público. Ante el público lo hago. No me cambio de maquillaje ni nada. Es en el gesto. Claro. Es un trabajo muy lindo el que hacemos todos. Realmente es un trabajo. Este es el muerto que parla o que no parla. Es un personaje que nunca se imaginó que iba a ser así. Y de repente es un personaje importante. ¿El de Pablo? Claro, el mío porque... Es el muerto que no habla. Digamos, el proceso de ellos no fue el proceso mío. O sea, yo entré un mes después y charlando con José, fue apareciendo un personaje tipo alguien que cuida este lugar. Ellos me dicen el ángel, porque además estoy vestido de blanco. No lo vemos. Tiene que ser utilero. Lo cuido. Y ahora esto fue una cosa. Sí, fue una cosa así, pero... Es muy difícil el trabajo. No lo vemos. Nosotros nunca lo vemos a él. Y estoy todo el tiempo... Es como si en este lugar que ellos están de tránsito... ¿Cuál es el lugar? Bueno, luego que se van a ver... Es un lugar de tránsito. Pero se supone que es el cielo. Se supone. ¿Y por qué no es purgatorio? Se supone que es el cielo. Hay gente que piensa que es el otro lado. Claro, pero... Somos póstumos. Esto es un poco cómo va a ser la vida de los actores después. Sí. Del ser humano, inclusive. De hecho, a mi personaje le pasa eso. Que al principio yo los veo con mucha emoción, porque cada uno está haciendo lo que no puedo hacer con toda su trayectoria, ¿no? Entonces es como... Ah, mirá, uno canta, otro baila. Él dice esta cosa que... ¿Vos bailás? Yo bailo. Él baila. También. Canto una canción que es mía. ¿Mira? Letra y música es mía. Y dice... Morir de amor... No me digan, no, porque vos no cantás, ¿eh? No, 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 no. Este es un turrín. Morir de amor, vivir enamorado. Morir de amor, sentirse bien amado. Morir de amor y sentir esa brisa que de pronto acaricia mi cuerpo acalorado. Menaje Mendelsoy, menaje Mendelsoy, por todo el mundo viajo y aquí estoy, en busca de la paz, en busca de la paz, hoy estoy aquí mañana ya. Menaje Mendelsoy, menaje Mendelsoy, menaje Mendelsoy. Me intriga mucho. ¿Qué tenés en la mano? Y por ahí, 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 en busca de la paz, el sol en su hijo, en derga en cervel, y en inglés en castellano, y en inglés en castellano, y en inglés en castellano, lo mando en inglés en polaco, en castellano. Y así va mis canciones. Me intriga mucho que tenés en la mano. Machetes tiene. Ah, no, son las canciones que yo hago, después las... No, no, son cosas mías. Perfecto. Son cosas mías. se presenta en el Teatro Regio ¿qué días? sería bueno decirlo domingo 22.30 no, 20.30 dos semanas más y termina eso por ahora sí la entrada vale 40 pesos siempre dieron tres semanas más porque sigue viviendo gente nos dieron el teatro tres semanas más ya la semana que viene tenemos unas compañeras que son extraordinarias maravillosas todas ellas ustedes ya las conocen Edadías no me olvide ninguna por favor Luisa Luisa Albinone está estupendo del Prince lo que tenemos que aclarar que los domingos es a las 19.30 ahí está, perfecto entonces el Teatro Regio y después de jueves a sábado 20.30 20.30 y terminamos el 16 los jueves van en 35 pesos nosotros se las pagamos perfecto muchas gracias la van a pasar bien yo estoy estupendo la van a pasar muy bien el resto hace lo que puede y claro y claro yo te canché muchas gracias a los cuadros muchas gracias gracias un saludo de corazón que venga a verla la van a disfrutar Muscari también ah Muscari que dice que es el creador y le debemos tanto Muscari muchas gracias